Bueno, llegó el día del padre. ¿Y qué regalarle a ese padre amante de los fierros, el amante de los carros? A ver, tómenos. En lo personal estamos cansados de las notitas, de que digas que ya me tienes a mí, pelotas. Yo quiero que me regalen unos aros de magnesio. O si no, quiero que me regalen unos aros de magnesio con todo y llantas. Quiero que me regales una tapizada, por favor. Quiero que me regales un cambio de aceite. Y de más tarde te devuelvo el cambio de aceite. Quiero que salgamos al grifo y me regales una tanqueada, no importa, premium o regular. Quiero que me regales una tapizada, mis asientos. Quiero que me regales una parría. O si no, quiero que me regales un porte de equipajes. Quiero que me regales, por favor, unos neblineros o unos faros Higlebel. Quiero que me regales una encerada o al menos cera para encerarlo yo mismo. Quiero que me regales un cambio de anillos y más tarde yo también te arreglo el anillo. Quiero que me regales unas luces LED. Quiero que me regales un cargador para mi cinesiero nuevo. Quiero que me regales topes para mis puertas. Quiero que me regales una franela nueva. Quiero que me regales un refrigerante nuevo. Quiero que me regales un amplificador, dos medios con sus twitters y un bajo de 12 pulgadas. Quiero que me lleves a Sodimac o a Maestro para poder coger cualquier accesorio que quiero para el carro. Ya si no puedes regalarme nada de eso, al menos regalame unas noches de full tubo de escape, por favor. Nada más, te pido, nada más. Feliz Día del Padre a todos los Padres Hick Level.